Amiga, amiga, buenas tardes, qué pena le podría preguntar algo. No sé, es que te vi, estás muy linda. Gracias. Me gustaste. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia, sí o no? No, porque tengo novio. ¿No te gustaría ser mi novia? No. ¿Por qué? No sé, no eres mi tipo. Ah, ¿por qué? ¿Muy maluquito o qué? Pues sí. ¿No te gustan así? ¿Cómo hay que así? Me gustan diferentes. Ah, diferentes, pero yo soy diferente, pero larguito, ¿no te gusta? No. Para nada, comprometida. Totalmente. Ah, pues no se va a dar cuenta. No. ¿Todo queda entre tú y yo? No. No, ¿seguro última palabra? No. Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Ah, gracias. Si fuera dicho que sí, habrá ganado el iPhone. Ah, bueno, ¿y si digo que sí por esta vez? O sea, ¿cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cuál es su respuesta? Yo te digo que sí y me das el iPhone. ¿Que sí? Claro. ¿Sí te gustaría ser mi novia? Por un iPhone, sí. Ah, ¿por un iPhone? Sí. ¿Pero por qué cambiaste tu opinión? Pues, un celular nunca está de más. Ah, nunca está de más. ¿Pero qué te parezco yo? Pues, bien, ya, bien. Bien, bien. Sí, bien, sí. Ok, pero no me dice que estabas como maluquito. Pues, no eres mi tipo. Pero para algo así. Por el celular, claro. Ah, ok. Pero me dice que estás comprometida, ¿no? Sí. Ah, ok. Ah, pero todo queda entre tú y yo. Sí. Perfecto. ¿Me podría regalar una vueltica aquí ante la cámara? Disculpa. Mi vida hermosa, pero la verdad ya no se puede. ¿Por qué no? ¿Porque usted has cogido el dulce? No, pues yo lo pongo ahí. No, no. Y además usted me dijo que estaba comprometida y que no le gustaba. Así que, pues, no es mejor para la próxima. Ya no quiero que tenga su dulce y que tenga un hermoso día. Chao, hasta luego. Que la vean muy bien. Gracias. Amiguita, buenas tardes. Qué pena, le podría preguntar algo. Sí, dale. No sabes que yo te vi. Estás muy linda. Me gustaste. ¿Será que tú y yo podríamos ser algo novio o algo así? No, obviamente no. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Tengo novio. Ah, estás comprometida. Sí. No, para lo toque entre tú y yo. No, 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 la verdad no. No, ¿por qué? ¿No es de tu gusto? No. Para nada, ¿por qué? Muy maluquito. No, es que tengo novio. ¿A nada para no se dar cuenta? No, no, no. ¿Voy a tener dos? No, la verdad no. No, ¿última palabra? Sí. Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Ay, gracias. Si fuera hecho que sí, hubiera ganado el teléfono. Ay, pero no lo puedo hacer otra vez. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No lo puedo hacer otra vez? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, la pregunta. La pregunta. ¿Y te gustaría ser mi novia? Sí, pero pues para ganar un celular. Ah, ¿para ganarte el iPhone? Sí. ¿Pero por qué cambiaste, no sé, respuesta? No, pues lo pensé mejor. Ah, ok. ¿Pero qué te parezco yo? Bien. ¿Bien, bien? Sí, sí. Ok, ¿pero por qué cambiaste tu opinión? Dime, de verdad. No, porque yo lo pensé mejor. Ah, ok. ¿Pero no me decías que estás comprometida? Sí, pero pues no, eso me interesa. Ah, o sea, tócate el tuyo. Ah, ok, mi amor. La verdad, mi amor, por la verdad ya no se puede. Yo creo que no, y además usted ya escoge el bombón. Y de pronto él se enoja, ¿cierto? No, es mejor que no, ¿cierto? Sí, sí. Mi amor, muchas gracias, que te hagan un día. Chao, cuídate, saludo, que le va bien. Amiguita, buenas tardes, qué pena. Le podría preguntar algo. Sí, Ale, dime. No sé, es que te vi, me gustaste. Ay, no, qué pena. Estás muy linda. Muchas gracias. No sé si te gustaría ser mi novia. No, 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 yo tengo novia. ¿No te gustaría ser mi novia? No, estás muy feo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Es que no eres mi tipo. Ah, no eres de tu tipo. No te gustan así como yo, a peluditos. No, no me gustan. ¿Por qué? Ya no lo oigo, gracias. Ah, no es comprometida. Sí. No, pero no se va a dar cuenta. No. ¿Tú qué ante tú y yo? No, peor aún. Ah, él es muy bravo, ¿qué? Última palabra. Sí, última palabra. Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Ay, no, por acá, si me vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo? Me vuelvo a preguntar otra vez. O sea, que te gustaría ser mi novia. Sí. O sea, ¿cuál es tu respuesta? Que sí, claro. ¿Que sí? Sí. ¿Sí te gustaría dar mi novia? Sí, obvio, sí. ¿Pero por ahí cambiaste de opinión? No, pues, no sé. Podemos ahí intentar, ¿no? Ah, podríamos intentar. Tú y yo, no sé. Sí, claro. ¿Qué podríamos dar? Ah, ok. Pero no me dice que no era a tu gusto, pues. Pero no lo sabe. Pronto ahí, ya conociendo. Ah, ya nos podemos conocer. Claro. Pero no me dice que estás comprometida, ¿no? No, no para nada. Ah, él no iba a dar cuenta. No, ya no iba a dar cuenta. O sea, toca entre tú y yo. Ok, pero ¿qué podríamos hacer? No sé. No sé, pues, podemos ir, ¿no? A ver. A ver qué pasa. Sí. No, mi amor, pero la verdad no se puede. No, ¿por qué no? Porque usted me dijo que no era que estaba comprometida. Ay, ya no pasa nada, ya no. Y además usted me dijo que no era a su gusto, que estaba como maluquito. Ay, no, pero ya no. O sea, que no. No, ya no. Todo queda aquí. Sí, todo queda aquí. No, mi amor, la verdad tenga dulce y tenga un buen día. Bueno, pues, gracias. Pues, como usted me dijo que no, no. Chao, que le haya muy bien. Hasta luego, gracias a usted.